Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de TINESA Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador, hoy martes 8 de diciembre y saludamos a Evita Linares como todos los días. Hola, Eva. Hola, Claudia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de nuevo de tener un programa más de TINESA Sports Radio y TV y también agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Aldito, ¿qué tal de martes? Hola, Eva, todo bien, gracias, ¿a usted qué tal? Aquí con un clima agradable, al menos así lo siento por acá, no sé si el viento está en otras partes fuertes. Aquí no lo he podido sentir en la torre yo. Chino, ¿qué tal? Bien, bien, aquí, bueno, listo para empezar otro programa, ya terminó la jornada de Champions, mañana juega la Selecta, Yuri está camino a Santa Susana otra vez. Santa Susana, sí, así es para el Arnold, para el evento de Arnold. Pero hoy no vamos a hablar de físico-culturismo, sino que vamos a hablar sobre tenis de mesa. Tenemos como invitada a una gran medallesta, nacida en La Habana, Cuba, pero representó a El Salvador. Estuvo en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2001, en donde consiguió medalla de plata individual. En los Juegos Centroamericanos de Panamá en 2010, ganó medalla de oro individual. Además estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002, en donde ganó medalla de bronce individual. Y también participó en los Juegos Centroamericanos del Caribe en Cartagena 2006, Mayagüez 2010, en donde ganó bronce por equipos y bronce en dobles. También participó en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 y Río 2007. Hablamos de Morayle Álvarez. Hola Morayle, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar platicando de esta fresca tarde. Como dicen ustedes, acá también está así. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes sobre mi deporte y mi experiencia. Bueno, primero contanos dónde estás, ahí es el lugar fresco que decís. Estoy en Mérida, Yucatán, en México. Normalmente el clima no es así. Es muy caliente, pero está entrando un frente frío, por lo que estamos acá disfrutando del momento. Ya nos vas a contar qué haces ahí, por qué estás ahí y todo. Pero bueno, le damos la palabra a Evita Linares que arranque. Primero las damas. Gracias, Claudio, y también a Morayle por estar con nosotros. Quizás, como vamos a hablar de su plano también de atleta, que primero nos cuente cómo fue que ella inició allá en Cuba en tenis de mesa. ¿Hace cuánto de eso? A los nueve años, yo estaba en una escuela normal. ¿Por qué menciono esto? Porque en Cuba hay escuelas deportivas y hay escuelas donde los horarios son normales, ¿no? Entras a las siete, sales a las cuatro de la tarde, etcétera. Entonces, hubo una semana en que llegaron varios entrenadores a esta institución para captar, buscando futuros atletas, ¿no? Captar niños para los deportes, dependiendo de la disciplina que llegaban. Entonces, yo quería practicar un deporte. No estaba ligado así, o que ya yo quería tenis de mesa, ¿no? Yo quería practicar un deporte y llegaron varios entrenadores, llegó de natación, llegaron de karate, etcétera. Y yo me inscribí, pero esos entrenadores no regresaron. Y así de varios deportes, hasta que el de tenis de mesa sí le dio continuidad a lo que él llegó a hacer. Y entonces, fue así como yo inicié el tenis de mesa. Al año siguiente ya entré a una institución deportiva, se llama PREIDE, y ya yo estudiaba en las mañanas y entrenaba en la tarde, en mi municipio. Y así fue como inició todo lo que es tenis de mesa, para mí. ¿Y te gustó en un principio? ¿Tenías otra cosa en mente y te tuvieron que convencer? No, me gustó mucho, la verdad que sí. Porque yo realmente lo que quería era practicar una disciplina deportiva. Y entonces, yo estaba realmente muy entusiasmada de comenzar en algo. Y en la medida de que fui, pues, conociendo ya el deporte, pues, me entusiasmé más. Y no me salí para nada, no lo dudé ni un instante. Adelante, Claudio. Bueno, ¿y cómo sigue tu carrera hasta que llegas a El Salvador, no? Uy, esa es una larga historia. Pero tenemos tiempo, así que no hay problema. Sí, así inicié, ¿no? Y entonces, poco a poco, fui a nivel nacional teniendo resultados y ya pasé a otra institución deportiva de un poco más de tiempo, de horas de entrenamiento y un poco más dedicado a lo que es 50% deporte, 50% estudio. Entonces, en esta institución ya yo estaba becada, entrenaba todos los días en las tardes, en la mañana estudiaba y así salía cada semana. Después cambió un poco la situación y entonces salíamos cada 15 días. Y en esa institución, pues, yo fui teniendo resultados con mi entrenador, Jorge Álvarez. Es la primera vez que le dicen Doña Evita, ojo, que es la niña siempre. Ay, es de respeto y de cariño, no es nada. Claudio. Entonces, con él fuimos pues creciendo deportivamente, él me fue guiando, formando y poniéndome objetivos cada vez más, más grandes, con más visión de llegar a, porque yo desde muy pequeña tuve la conciencia de ser una atleta olímpica. Ese era mi sueño, yo quiero llegar a jugar en unos Juegos Olímpicos. Y entonces, él valoraba mucho todas estas cosas más, o la obtención de resultados y el compromiso que uno tenía con su disciplina, el trabajo que hacía y todo, ¿no? Entonces, en la EIDE, yo logré ciertos resultados muy importantes que me abrieron las puertas para estar en lo que es el equipo mayor de Cuba, en juvenil. Y entonces, pero él había pronosticado ganar los eventos de mi categoría y eventos mayores a la edad que me correspondía. Y con eso, yo iba a poder entrar a lo que es este equipo nacional juvenil de Cuba. Y no solo eso, llegar con una edad, porque él me pronosticaba que yo llegara con 13, 14 años. O sea, siendo realmente una niña todavía, a entrar al equipo mayor de Cuba. Entonces, fuimos logrando todos esos objetivos y se dio cabal lo que es esta transición de la EIDE al equipo juvenil por los resultados obtenidos, lógicamente. Y ya entonces, ya estando en lo que es el equipo juvenil de Cuba y entrenando con el equipo mayor, fue que surgió esta oportunidad de ir a El Salvador. Yo tenía 17 años en ese momento. Y entonces, el Salvador llevó, éramos dos varones, dos mujeres y el entrenador solicitó a Cuba una delegación para ir a entrenar con ellos un mes al principio, porque se estaban preparando para los Juegos Centroamericanos de San Pedro Sula. Entonces, fue así como yo llegué a El Salvador. Con un equipo, o sea, para fogear a los salvadoreños, digamos, para participar de los entrenamientos, ¿no? Así es. Íbamos como sparring durante todo ese mes, que ellos entrenaran y jugaran con nosotros todo el tiempo posible, para que ellos llegaran en su mejor forma. Era su preparación para los Juegos Centroamericanos en ese entonces. ¿Y cómo fue que, bueno, que terminaste quedándote? Sí, ahí conocí a mi esposa, Carlos Lobo, que es entrenador también, y ahora acá en Yucatán es el director técnico de la disciplina aquí en el estado. Y pues desde entonces formamos una familia, él me propuso que yo, pues, me quedara en El Salvador. Y fue así como al principio, ¿no? ¿Cómo crees? Mis padres, esto, lo otro, pues al final me terminaron convenciendo y fue que pasó todo. Tus padres, ¿qué decían tus padres? ¿No querían? No, mis padres no estaban enterados para nada. Eso es, esto no lo saben muchas personas, pero mis papás, esto no fue algo preparado. Esto fue algo que surgió en el momento. Mi papá, lógicamente, ellos no estaban enterados porque yo no tenía ninguna intención de hacer eso. O sea, mi intención era ir a entrenar a El Salvador y regresar a mi casa normal, pero, pues, como dicen, un flechazo. Y entonces, pues, pasó algo diferente. Cambió el rumbo en ese momento y fue que, y aquí estamos. Ya, este, 22 años de casado. Morayle, y luego de que se dio ese paso de quedarse en El Salvador, pues, se convirtió en seleccionada salvadoreña. ¿Cómo resume esos años de seleccionada y esos triunfos para El Salvador? Fueron momentos muy, muy hermosos que me gusta recordar. Me siento muy orgullosa de ellos. Me siento orgullosa de dónde vengo. No solo vengo de Cuba, también vengo de El Salvador. O sea, tengo un pedacito en cada lugar muy importante para mí, así como ahora acá. Acá. Y ahí en El Salvador, cuando el ingeniero Enrique Molins supo que, pues, que yo me había quedado, él sabía de la delegación que estaba de Cuba en ese momento. Entonces, cuando él supo que nosotros, pues, hicimos, que yo me separara de la delegación y que yo me quedara, entonces, había un directivo de la federación, que era directivo también del INDES, y con él le mandó a decir, dígale al muchacho que la cuides bien, que no se vaya a embarazar ni nada, que nosotros la vamos a apoyar. Y él vio con él, o sea, yo era una niña prácticamente, ¿no? Tenía, niña joven, ¿no? 17 años, pero como atleta ya tenía un gran recorrido, una gran base deportiva. Y él vio con buenos ojos tener un atleta como yo en ese momento, porque no era como empezar de cero, ¿no? Era, 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 pues, darle continuidad a lo que yo tenía de carrera ya. Y estaba bastante joven, realmente, para lo que es la vida de un deportista, ¿no? Entonces, él ayudó en todo lo que, o sea, dio la apertura para mi naturalización y todo el proceso que había que hacer para que yo pudiera representar al Salvador. Perdón, ¿y fue complicado la naturalización? ¿O estando casada con un salvadoreño fue simple un trámite? Fue muy difícil, fue un proceso muy difícil, pero no perdimos la paciencia, porque en ese momento había allí en el Instituto de Migración un director, era una persona que no quería saber nada de los cubanos. Y entonces él decía que por aquí no se va a naturalizar ningún cubano. Y entonces yo entraba en eso, ¿no? Pero a través del Instituto incluso había una persona encargada directamente de lo que era mi trámite y nosotros íbamos, el ingeniero Molly redactaba las cartas, ¿no? El INDE solicita que naturalizar a esta persona porque queremos que represente a El Salvador, etcétera, etcétera. Y fuimos varias veces al Instituto de Migración y nunca fue posible por ese lado. Entonces ya nosotros agotamos la última opción, que fue por la Asamblea Legislativa. Nos acercamos a lo que es la Asamblea Legislativa. O sea, ellos pensaron, bueno, si no podemos por aquí, ¿cuál es la otra vía que tenemos, etcétera? Nos fuimos buscando la manera. Y entonces fuimos a la Asamblea Legislativa. En ese momento era Norman Quijano, el presidente de la Comisión Deportiva de la Asamblea Legislativa. Y ya ahí pudimos hablar también con otra persona que dijo que apoyaría mi caso. Me dijo, no te preocupes, Morayle, tú sales naturalizada de acá, tú vas a poder representar a El Salvador. Y exactamente así fue, a los días ya habían decretado, o sea, por 100% de votos mi naturalización. Y así fue como ya yo pude pues empezar a representar a El Salvador internacionalmente. Ha sido un extremo grande, supongo, todo eso, ¿no? Sí, porque la verdad fue un poco así, ¿cómo le digo?, inquietante, ¿no?, de estar intentando, intentando. Y como yo muy jovencita, pues no entendía mucho las razones. Y aunque yo estuviera casada con un salvadoreño ya y todo, o sea, era algo, nuestro matrimonio ya estaba todo establecido, registrado, etcétera. Pero eso no contaba, o sea, no había manera. Entonces, pero insistimos, no perdimos la paciencia y hasta que se pudo. La verdad fue muy bonito. Sí, mientras tanto, pues yo me mantenía entrenando y trabajando, esperando que llegara ese momento. O sea, era solo tener la paciencia de que se diera. Vamos a un bloque de saludos y agradecemos la fiel sintonía a los amigos de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa del Salvador. También Yucatán Tenis de Mesa, excelente jugadora, excelente entrenadora, excelente persona. Estamos orgullosas de tenerla en Yucatán. Y también ellos dicen, todos sus logros deportivos a base de esfuerzo y sacrificio. Carla María Pérez, saludos a mi compañera y amiga de Tenis de Mesa. Orgullosa de la persona y profesional que es. Son parte de las personas que nos están escuchando o viendo. Esta foto ahí todos de rojo, ¿dónde están? Esa es la delegación mexicana. Sí, sí, con la delegación de México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, hace poquito. Y no te vimos ahí, ¿no? ¿Fuiste a saludar a la delegación salvadoreña? Estuve de cerca. Sí, los tiempos eran muy cerrados y larga distancia de recorrido. Prácticamente no pasábamos en la villa y pues había que estar atento a todo. No quedaba ese tiempo para estar un poco, llegábamos muy noche, nos íbamos bien temprano y así. Sí, pero sí vi los resultados de El Salvador, de los atletas de Yuri, de su compañera también. Paulina, sí. Paulina también de surf, también. Brian Pérez y Roberto Hernández. Estoy mala con los nombres, perdón. Pero acá te ayudamos, no te hagas problema. Pasaste frío en Lima, porque estaban muy abrigados. Sí, la verdad que sí, estaba muy frío. Ahí donde nos ve, tenemos abajo todos abrigos más gruesos porque era demasiado. Saludos, mira, saludos de Rafael Cárcamo, el periodista ahora en Diario El Salvador, que dice saludos a Morelle Álvarez. La recuerdo como gran deportista que fue y el don de ser humano que es, dice Rafael. Muchas gracias. También tenemos Aranza Sánchez, Eso Mora y un corazoncito. Gretel Brito, la mejor entrenadora de Yucatán. Sí, son mis alumnas. Gracias a todos por su mensaje. También los quiero mucho a todos ellos. Bueno, Morelle, entonces, vistiendo el azul y blanco del Salvador. ¿Qué momento nos puede describir que fueron los más que atesora usted en su corazón, tanto a nivel personal, de los logros deportivos, como de haber resaltado el nombre de nuestro país? A nivel deportivo, pues son varios los eventos muy significativos. Los que recuerdo como si fueran ayer, por ejemplo, cuando quedé campeona centroamericana y del Caribe, de nuestra disciplina, en Barbados. Fue un momento muy, muy crucial para nuestro equipo. O sea, no fue solamente la única medalla. O sea, como equipo del Salvador ganamos varios de los eventos en disputa. Pero yo logré el campeonato individual. Y eso fue muy, fue una final muy cerrada, que no se me olvida, con una gran atleta Kivivi de Barbados. Yo iba perdiendo ese encuentro 2-0. En ese momento los partidos eran hasta 21. Todavía hoy son hasta 11 puntos. Y yo iba perdiendo 2-0 y logré remontar el marcador y ganar 3-2. En el gimnasio aquello fue una cosa así tremenda. No por mi equipo, sino incluso los demás países viendo lo que estaba sucediendo. Entonces es algo que lo tengo muy marcado. Ese trofeo está ahí en el museo del Instituto de Deporte. Uno bien grande. Digo, ahí eran todos, iban con el atleta local, ¿o no? Sí, lógicamente ella tenía su barra, porque ella era de Barbados y ahí fue el evento. Pero también uno tenía sus, que la apoyaban. Y como se dio la situación, a veces uno empatiza así en el momento. No es porque son conocidos o algo así, sino en el momento al ver la situación. Y ves, hoy, está remontando el juego y después de ir perdiendo y sientes esa emoción y te involucras también en lo que está sucediendo. Entonces fue muy gratificante haber ganado ese evento y de la forma en que se dio. También los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2002. Una fiesta hermosa, deportiva. Lo vivimos, creo que todos los atletas que pudimos vivir esos Juegos ahí en nuestro país. O sea, fue un disfrute total. Las instalaciones, la vibra que se sentía, porque realmente el país estuvo en función de los Juegos. Los escenarios se llenaron, vivieron lo que es esta fiesta deportiva. Y pues ahí pude ganar medallas también. Tuve bronce individual, tuve plata en dobles y plata en equipos. O sea, tres medallas. Y pues es un excelente resultado para mí también. ¿Jugabas dobles ahí, Morayle? Yo jugaba con The Swan One. Sí, un saludo especial para ella. Fuimos una pareja de dobles muy buena en la región. Y también en el equipo era The Swan One, The Jing One y yo, las tres. Ayer entrevistamos a Melisa Alvarenga de Esgrima, que también participó en esos Juegos. Y bueno, contaba algunas anécdotas en la villa, que era en la universidad. Sí. ¿Cómo te fue a vos ahí? O sea, realmente ayudó mucho el que los Juegos hayan sido ahí y que ella haya sido como este albergue para los atletas. Porque la verdad, la remodelaron y la dejaron muy, muy bonita en ese momento. Y por ejemplo, como yo daba clases como entrenadora en la Escuela de España, ya pasaron la foto por ahí. Pues a veces salía, cuando salía de dar las clases, me iba a la parada del bus. Y entonces, como es una zona donde se mueven los estudiantes de la universidad, a veces ellos también, pues la parada está llena de ellos mismos, ¿no? Y entonces me dice, tú eres Mora y Leal, y yo me quedo así. Y es porque en ese momento también en los cuadernos de la universidad, los que les entregaban a los estudiantes, aparecíamos nosotros también, así como en intervalos, en las carátulas de los cuadernos y todo. Entonces, prácticamente éramos como unas figuras para ellos que podían identificarnos y nos veían, ¿no? Entonces, la verdad, fue una fiesta deportiva muy bonita, de un gran disfrute. Nosotros tuvimos como deporte la presencia en ese momento en lo que es nuestra disciplina. Llegó una tarde también el presidente de la república en ese entonces, la primera dama y todo. Llegaron a ver nuestra final del por equipos y muy emotivo también que sucedan esas cosas, no son cosas que a uno lo marcan. Los juegos también, otro evento importante para mí, representando a El Salvador, fue justamente antes de venir para acá, los juegos de Mayagüez, donde también pude repetir como medallista en este momento, en ese entonces, medalla de bronce en dobles y medalla también en lo que es en el por equipos. Entonces, para nosotros fue muy importante también mantenernos en el medallero, como en los juegos centroamericanos, o sea, de nuestra disciplina, varias veces campeona, varias veces campeona centroamericana, también en los juegos centroamericanos de todas las disciplinas. También tuve la oportunidad de ganar algunos de ellos a lo que es en la rama individual, ¿no? Y así, gracias a Dios, son muchos eventos los cuales me siento muy orgullosa de haber sido parte de ellos. Por ejemplo, en esta foto que estamos viendo ahorita, que fueron en Panamá, los juegos centroamericanos en Panamá, ahí pude ganar el primer lugar y mi compañera Estefanía Tercero en el individual. Estefanía Ramírez está ahí, ¿no? Sí, ella, Estefanía Ramírez. Y entonces, por ejemplo, en la final esta de individual fue un otro partido así cardíaco, le decimos nosotros no apto para cardíacos. Entonces, hay otra foto, lo que pasa es que uno tiene tantas fotos que ya cuando las tiene que buscar porque se necesitan, no las encuentra. Pero hay otra foto en la que estamos todos así, se ve la gran, lleno el gimnasio y todos los salvadoreños, o sea, el equipo así atrás y las gradas llenas. Y entonces, en esa final había una persona del público que estaba gritando, pero de una manera indeseable y respetuosa para lo que estaba sucediendo. Y no sé qué me pasó a mí, pero yo detuve el partido. Los árbitros no me dijeron nada, así que continué, detuve el partido. Me dirigí hacia las gradas y le solicité a esta persona que respetara, que para mí no había problema si él no era, pues, pan mío, vaya por decirlo así. Si él quería hacerle toda la barra que quisiera, pues, a mi contrincante, yo no tenía ningún problema en eso. Pero, por favor, que con respeto, porque las personas que estamos jugando ahí, pues, merecemos respeto. Es una competencia, pero somos personas y hay que respetarnos. Y entonces, en ese momento, todo el mundo se quedó así, porque eso no es algo normal. ¿Era hondureño? No, no, era de Panamá. Pero la final era contra una hondureña. Con Isa Medina, sí, gran jugadora, gran atleta también, de mucho recorrido muy bueno en nuestra disciplina. Era la final con ella. ¿Y por qué se la había agarrado con vos, entonces, si ni siquiera estaba alentando, bueno, a tu rival? No sé, por eso me daba tanto, o sea, era una cosa muy molesta, impresionante. Algo que no nos gusta ver en lo que es el deporte. El deporte no es eso. Y entonces, cuando ya se quedó todo callado y comenzamos el juego nuevamente, este señor volvió a gritar así, y entonces ya el mismo hijo de él, le grita desde las gradas, estaba ahí también, le dice, que respeten, por favor, dijo su mismo hijo que estaba escuchando y estaba viendo también la final, estaba disfrutando de la final. Entonces, ya a partir de ahí, sí, de verdad, ya él solo continuó aplaudiendo, gritando, pero sin ofender, ¿no? Que era lo que yo estaba, pues, reclamando. Y ya me volví a concentrar en el juego y logré, pues, cambiar el marcador en ese momento, lo que estaba pasando y terminé ganando. Fue algo también no apto para cardíaco, muy bonito. Y esta foto que estamos observando ahorita es de Mayagüez, 2010, cuando ya yo gano el último partido del encuentro y ganamos lo que es la medalla de bronce en el equipos. Ahí está, pues, Estefanía Ramírez, Sandra Orellana, Carla Pérez y, pues, Carlos Lobo, entrenador, y yo. Sí, un momento muy, muy bonito, la verdad. Perdón, Carla Pérez y la que escribió. Sí, ella misma. Seguimos en contacto, es una muy buena compañera de equipo y también muy, muy, una gran persona. Morayle, y de los entrenadores, ¿cómo era eso de que cuando su esposo lo entrenaba, ¿hay alguna anécdota en especial? ¿El trato era igual para todas? Definitivamente. El trato era igual para todas. Nosotros nos comportábamos muy profesionales. Cada quien, pues, en su rol, yo igual, o sea, todos los atletas, cada quien para su cuarto, para cada quien para su cuarto. A la hora de dormir, igual pareja para todo el mundo, a la hora de dormir pareja para todo el mundo. O sea, no había nada distinto. A veces nos molestaban ahí en la, en la, en lo que es la junta directiva de la, de la federación. Ustedes van de, de lunes, de miel, que no sé qué. No, 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 no. Esto es compromiso deportivo. Nosotros vamos a lo que vamos. O sea, jamás, jamás, jamás le puedo decir así, y francamente jamás hubo algo distinto a lo que es un entrenador con su equipo que tiene todo el control y es parejo con todos los atletas. Eso fue lo que hubo siempre. Y alguien que diga lo contrario está mintiendo. Sí, es bonito también. Es, hay que ser muy profesional y muy disciplinado, o sea, porque me toca, yo en ese momento no soy esposa, soy un atleta y debo de cumplir tal cual lo que el entrenador esté diciendo o solicitando en ese momento, al igual que otro atleta. Y, y contaba, bueno, que con Carla Pérez estás en contacto, eh, también con el resto del grupo, ¿cómo es ese contacto? Digo, es vía WhatsApp, eh, ¿se ven alguna vez, digo, en eventos, en eventos de tenis de mesa o es difícil? Eh, no, en eventos de tenis de mesa no, eh, nos llamamos así por el Face con, con Carla, nos escribimos, eh, ella, por ejemplo, es más joven que yo, no somos de la misma categoría, pero sí en determinado momento formamos, eh, fuimos compañeras de equipo, ¿no? Entonces, sí, eh, formamos una amistad muy bonita y, y pues la mantenemos a pesar de la distancia, no, no hay por qué cambiar eso, o sea, eh, con mis otras compañeras no tengo el mismo contacto, pero lógicamente, pues, no olvido todo lo que pudimos lograr juntas como equipo y, y, y fuimos buenas compañeras de equipo. Y el paso para ser entrenadora aquí en El Salvador, ¿quién la motivó para que fuera entrenadora y ahora estar a donde está? Mira, esa fue otra historia muy bonita, eh, yo, eh, como ya iba a ser naturalizada, pues, tenía que, que también, eh, era bueno que ya yo, eh, estuviera como, realizando algo, además de entrenar, ¿no? Entonces, eh, mi esposo pensó que yo pudiera continuar lo que era, eh, porque ya estaba el proyecto en la Escuela España, pero, eh, en ese año que yo entré, ya, eh, lo que es la directora en ese momento, ella había solicitado terminar el proyecto, porque, eh, mi esposo fue entrenador de esa institución, entonces, al, aler, el salir, porque ya él se fue a ser, pues, solo entrenador nacional, entonces, llegaron otros entrenadores y no le dieron la misma continuidad a lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, él me llevó a la escuela, no, vamos a ir a la escuela, yo sé que ella te, 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 te va a dar la oportunidad, o sea, ella sabe que, cómo soy yo y, y no, no va a decir que no, vamos para allá. Y entonces, ya, eh, cuando llegamos, nos reunimos con la directora, ella, él le dijo, miren, ella es mi esposa, ella, eh, yo quiero, eh, nos gustaría que usted diera la oportunidad de continuar el proyecto acá, ella es lo mismo que yo, eh, usted se va a dar cuenta de, del compromiso y la responsabilidad que va a tener con, con, con las niñas, con, con todo lo que, lo que implica estar aquí en la institución, y, y, pues, no se va a arrepentir, y así fue, o sea, así fue como yo, yo, inicié las clases en la escuela España y, y fue grandioso, o sea, tengo muy buenos recuerdos, tengo, eh, muy buenas amistades también de, de la escuela, eh, como escuela, eh, pudimos, eh, aportar muchas atletas a lo que es la selección de, del Salvador, todavía, hoy en día, hay, hay algunas de ellas, Estefanía Ramírez salió de ahí, Estefanía la inicié yo, eh, ¿Quiénes más? ¿Eh? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más fueron sus alumnas o alumnos? Está, este, Dinora Salazar, Ceci Orantes, ellas están ahorita todavía entrenando, eh, eh, anteriores a ella estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Silvia Argueta, Indira Montoya, eh, bueno, le digo mucho, en ocasiones era el 50% de lo que es la selección, eh, femenina, y en otras ocasiones hasta el 75%, son cuatro atletas, tres de las atletas en la selección eran de la Escuela España, de cada una de las categorías, o sea, realmente a nivel femenino, porque ya, no sé ahora, pero en ese momento la escuela era solo de niñas, a nivel femenino, pues prácticamente era la institución de donde salían más atletas para formar la selección del Salvador en nuestro deporte, sí, muy querido y muy apoyado por todas las maestras, al principio había mucho celo, porque, lógicamente, la actividad deportiva es más atractiva que la academia, la académica, perdón, y entonces cuando, cuando yo entraba a la escuela, que ya era mi horario de entrar a las clases, y ya se abría el portón, ya yo tenía niñas así cerca del portón que me estaban esperando, cuando me veían, ¡mana! Y así empezaba todo, y a veces iban con la maestra pasando en fila para el salón, cambiando de grado, por ejemplo, les tocaba música y se iban a su salón, y entonces ya casi rompían la fila, pero iban así, desde allá, ¡mora, mora, mora! Todas las niñitas, bien bonito, la verdad, tengo experiencias muy gratas, muy hermosas de ahí, como por ejemplo, que se confunda muchas veces, y en vez de decirme entrenadora o algo así, y me dicen, ¡mamá! Y yo, ¿qué pasó? Y así, la verdad, muy, muy bonito, niñas, desde edades de 7 años hasta 13, pero tenía de 14, de 15, que llegaban al salón a colaborarme, ¡maestra, quiere que le ayuden esto! ¡Quiere que le ayudamos a recoger las pelotas! ¡Etcétera! Ahí estamos viendo otra foto recién en los Panamericanos de Lima, ¿se sufre más siendo entrenadora, digo, que cuando uno juega, que parece que tiene el control de todo? Sí, y no, más o menos, en mi experiencia, le puedo decir que me siento cómoda también, porque solo es ver y tener la experiencia desde otro ángulo, ¿no? Y entonces, como es algo que me agrada, entonces también me siento cómoda, ¿no? Y eso hace que, pues, que fluyan mejor las cosas. Al principio, lógicamente, sí sentía un poquito, porque hace falta tener experiencia, ¿no? Nadie creo que no lo sienta, pero fue algo que me fui acomodando bastante rápido y creo que hasta el momento, pues, lo he hecho bastante bien. Y, ¿cuál es, o sea, en un partido ya, por ejemplo, de Juegos Panamericanos, digamos, ya de alto rendimiento, digo, ¿cuál es, en medio de un partido, cuál es la indicación más frecuente? ¿Qué le tenés que decir a una tenismesista, a un tenismesista? Porque, obviamente, no le vas a enseñar ahí en ese momento, o sea, lo que tiene ya lo tiene, pero, ¿cuál es la indicación más frecuente en esos casos? Pues, cuando ya es un jugador experimentado, o sea, realmente son cositas muy estratégicas lo que se dice, ¿no? De mantener el control en lo que se está haciendo, que no se vaya de mantener nosotros la iniciativa, que suceda en el juego lo que nosotros hacemos, o sea, creamos para que suceda, ¿sí? Cuando es un jugador experimentado, pues, esos son los detalles más técnicos, más estratégicos, más finos, ¿verdad? Y, pues, cuando ya son atletas, pues, un poco, sin tanta experiencia que van comenzando a estar compitiendo en esos niveles, pues, ya con ellos sigue, contrólate, cálmate, respira, todo va a salir bien, y ya después entra lo que es la parte, mira, trata de hacer aquí o hacer allá, sí, es distinto. Vamos a otro bloque de saludos, siempre, Yucatán, tenis de mesa, excelente currículo deportivo, no hay palabras para expresar cuán orgullosos estamos de usted, Morayle. Verónica Burgos, saludos en hora buena. Gladys Blanqueto Cárdenas, es que es una segunda madre de todos los alumnos. Y tenis de mesa paralímpico, excelente persona, entrenadora, compañera, etcétera. Son parte de los saludos de las personas que nos están bien, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, con los atletas. Pregunta, Eva, o sigo yo. Yo le quería preguntar, ya oí la satisfacción que tiene, cómo fue el paso de decidir nos vamos para México, porque fue una decisión de familia, ¿verdad? Aparte de ser una decisión profesional deportiva, fue una decisión de familia. Sí, nosotros, mi esposo en sí, él, recibió una oferta de trabajo de parte de lo que es acá el estado de Yucatán. Realmente, al principio, pues nosotros todavía teníamos lo que es muchos sueños, muchas metas en El Salvador. Un equipo joven en transición estaba Josué, Gilberto. Eran unos atletas muy, de corta edad. Por ejemplo, en Mayagüez, los varones quedaron en cuarto lugar en equipo. Pero ellos eran, los demás le llevaban seis, siete años de diferencia. O sea, era un equipo joven realmente. Entonces, había mucha proyección en ellos y él, mi esposo, tenía mucha proyección con ellos. Trabajábamos todos los días muy duro para aportar la distancia y obtener esos resultados también en el equipo masculino. Entonces, cuando él recibe esta oferta de Yucatán, también existe otra oferta de Colombia, de Guatemala. Sin embargo, él no había prestado mucha atención a esto. Como menciona, había mucho todavía por hacer en El Salvador. Así nosotros pensábamos. Entonces, de repente, se dieron unas situaciones y entonces ya nosotros valoramos lo que era venir para acá. El presidente de la asociación aquí en Yucatán ya llevaba varios años también yendo a lo que es los torneos juveniles. Y entonces, allá se encontraba Lobo. Él veía cómo El Salvador, pues, ganaba todos estos eventos porque en ese entonces lo que es El Salvador, ganaba todas las categorías juveniles e infantiles. Siempre llegábamos a la final con México y ganábamos más nosotros que ellos en ese entonces. Entonces, él había visto la trayectoria. Había estado muchas veces ahí. Entonces, no era algo que le estaban diciendo, sino algo que él pudo ver directamente. Y él le ofreció a mi esposo venir a trabajar acá, a Yucatán, a crear un proyecto aquí en Yucatán donde el deporte aquí pudiera desarrollar y todo. Porque cuando nosotros llegamos acá, no había mucho de lo que es nuestra disciplina. O sea, sí participaban en eventos, tenían sus resultados, pero no de la forma que, gracias a Dios, hoy ya sí está. Entonces, en ese entonces, cuando, como le digo, sucedieron varias cosas y ahí él, pues, valoró lo que es venir para acá. Lo hablamos en familia. Entonces, dijimos, pues, probemos allá en Yucatán. Yucatán, porque el señor sí nos dijo, le va a encantar aquí, es una ciudad muy tranquila, muy hermosa, tiene mucho para hacer. Yo te he visto en tu trayectoria como entrenador y yo sé que tú vas a lograr que mi estado, pues, desarrolle y crezca, etc. Entonces, fue así como él le dijo en ese entonces, ya cuando lo valoramos, cuando ya tomamos la, no la decisión, sino analizamos la oportunidad, ¿no? Entonces, ya él le dijo, mire, pero yo no me muevo solo. Esto es un proyecto de familia. O somos todo o, pues, realmente así. Si soy yo solo, no puedo. Y ya entonces, él le dijo, está bien, yo lo veo. Y así empezó todo el proceso para nosotros venir acá a los días. Llamó lo que es, nos llamó el presidente del Instituto del Deporte, le llamó a él y le hizo formalmente la invitación para unirse a lo que es el equipo de Yucatán. Le dijo, Carlos, yo quiero que tú, quiero invitarte a formar parte de, pues, de nuestro instituto, de nuestro deporte aquí. Y, pues, yo te hago la invitación ya seria, formal, para que tú veas que esto es algo serio. Y entonces fue así que pasó todo. O sea, ya después de esta llamada empezó lo que es todos los trámites. Cuando ya él les dijo eso de que era en familia el proyecto. Y ellos dijeron, sí, no hay ningún problema adelante. Entonces, ahí fue ya donde empezó todo el movimiento para que nosotros vinieramos para acá. Ya ayer, el día 6, hacemos 10 años de estar aquí. De formar parte de esta gran familia que tenemos acá también de tenis de mesa. Y, pues, aquí estamos. Bueno, Morelia, te agradecemos muchísimo. No sé si le quedó alguna otra pregunta, Evita. No, Claudio, nada más. Otro bloque de saludos. Liti Núñez Ortega. Felicidades, gran entrenadora. Un ejemplo a seguir para los jóvenes. Pepe Gómez, mejores, mejores entrenadores de Yucatán, mejores entrenadores de tenis de mesa en México. Y dice que uno de los mejores entrenadores de Latinoamérica, me atrevo a decir. Con mucha humildad, Yucatán tenis de mesa. Dice, con mucha humildad, expresamos que gracias al trabajo del profesor Carlos Lobo y Morayle Álvarez, Yucatán, hoy en día, es el número uno de tenis de mesa de México. Y Gladys Cárdenas, que rápido pasa el tiempo. Aquí sí. Gracias por tanto. ¿Tiene razón eso de que Yucatán es número uno? Sí. Gracias a Dios, sí. En la última Olimpia logramos el campeonato nacional. Era algo que veníamos trabajando. Este es el evento más importante de lo que es a nivel México. La Olimpiada Nacional, los Juegos Nacionales con ADE, se llaman ahora así. Antes nosotros no, o sea, antes de nosotros venir acá, nunca se había logrado esto. Y creo, y también aquí en el Estado es la primera disciplina que lo consigue, ganar el campeonato nacional de nuestra disciplina. O sea, ya ves que cada deporte también compite, ¿no? Entonces, realmente es el primer deporte que lo consigue en Yucatán. Tenemos jugadores en la selección nacional, tanto mayor como infantil, como juvenil. O sea, hay un proyecto muy grande, el que se ha formado acá, encabezado por Carlos Lobo. No solo somos nosotros, él tiene su grupo de entrenadores también. Estoy yo, está Saúl Bonilla, salvadoreño también. Está Jair, está Jair Falla, Valerio Lara Hijo, Juan Damián Rondón. Y así, o sea, somos varios los que formamos este equipo, dirigido por Carlos Lobo, nuestro presidente Valerio Lara. Y pues hemos formado un proyecto con buenas bases que nos ha permitido, pues, este desarrollo de pasar a no ser titular o ser muy poco en lo que es selecciones y a nivel de lo que es el país, ahora ser uno de los principales estados en la disciplina, ¿no? Del tenis de mesa. Y pues no ha sido fácil, hemos trabajado muy duro, pero como dice, nada se logra sin esfuerzo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, pues entre todos lo hemos conseguido. Bueno, ahora sí, entonces, mil gracias, Morayle. Saludos a Carlos también, ahí hasta Mérida, México. Gracias. Y a sus dos hijos también, gracias. A Axel, sí, que ya empezaron. Bueno, la niña va empezando ahorita, ya están ellos también dando sus primeros pasos, lo que es ella, la niña y... ¿Cómo se llama la niña? La niña, ¿cómo se llama? Se llama Morayle Janet. Morayle Janet. Con ocho añitos. Ya ella inició. Con ocho añitos. Ocho años, sí. Y Axel, pues ahí él sí está un poco más aventajado, ya es selección de México también, ya ha representado a México a nivel internacional, y pues va muy bien también. No se puede nacionalizar, Morayle no. Después, para El Salvador, ¿dónde nació él? Él nació en El Salvador, sí. Bueno. Otro, ya vamos a ver. Bueno, nos vamos con Doña Eva, entonces. Bueno, don Claudio. Claudio es tremendo, de cariño siempre. Sí. Morayle, gracias de verdad por todo. Ha sido un honor entrevistarla. Vamos a estar pendientes. A lo mejor después coordinamos con su esposo para otra entrevista con él también, y conocer también esa parte de él. Esa trayectoria. Exacto, y nosotros agradecemos a nuestros aliados incondicionales, farmacias San Nicolás, laboratorios suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, gracias a ustedes, fue un placer. Bien o menos se sintió todo. A la orden, gracias. 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 Gracias.